Y ya estamos con su rabanal, sentada en un bar, aquí en esto, que es guerra. ¡Oh! ¡Viste allí! Estreno de su tema, sentada en un bar, su rabanal. Sentada en un bar, mis bebidas mezcló con mis lágrimas. Mis amigas me preguntan, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entreportada les contesto, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Con la voz entreportada les contesto, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es la primera vez que me enamoré. Es la primera vez que me enamoré. ¡Ay! Es que esta fue la única vez que yo me había enamorado. ¡Cómo me duele! ¡Ay, no! ¡Toma! Es que me enamoré, locamente, ciegamente. Lo quiero como a nadie, pero es el amor de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy segura que estoy sin lugar. ¡Nos dejamos con el punto de sitio! ¡Buenas noches! ¡Chau, chau, 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 chau. Si fuera posible yo me iría a la libertad